Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo un rico atole de nuez. ¿Quieren ver cómo lo hago? Síganme viendo. Para nuestro rico atole de nuez vamos a necesitar leche. Yo estoy usando leche entera. Vamos a usar nuez. Yo tengo aquí esta bolsita que son dos cups, dos tazas de nuez. Si tienen ustedes o la compran suelta nada más la miden. Dos bolsitas o ocho onzas. Dos bolsitas, dos tacitas. O ocho onzas o 226 gramos. Es lo que yo voy a usar. Azúcar. Medio carruto o palito de canela. Vamos a usar dos sobrecitos que son para preparar atole. Es de maicena. Vamos a usar dos de sabor nuez que rinde para un litro cada uno. Es de 43 gramos o 1.52 onzas cada sobrecito. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a medir la leche para que vaya medida, para darle las cantidades. Vamos a agregarlo aquí a una olla. Un casito. Y le vamos a prender. Vamos a... Voy a poner a calentar dos litros. Y un litro vamos a necesitar para moler las nueces. Vamos a agregarlo aquí. Ahí. Vamos a... A fuego... A fuego mediano y vamos a estar cuidando que no se nos queme. Y después le vamos a bajar un poquito más. No a fuego alto porque se nos quema. Bueno, ahí vamos a dejarlo un ratito. Vamos a estarle moviendo. Ya que se caliente bien, vamos a moler... Ah, se me andaba olvidando. La canela se la vamos a poner ahí para que vaya soltando su sabor. Aquí, miren, ya se nos está calentando la leche. Ya está queriéndose bien, bien calentar. Miren, ya está caliente la leche, pero le falta un poquito más. Mientras vamos a ir a moler nuestros... Nuestras nueces. Vamos a ir a molerlas en lo que termina de calentarse la leche bien, bien. Porque ya cuando está queriendo aventar un mito es cuando le agregamos las nueces. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a agregar las nueces. Todas. Y vamos a agregarle un litro de leche. Ahí. Si su licuadora es más pequeña, pues le agregan tres tazas y la otra la agregan a la leche caliente. Yo, porque mi licuadora es un poquito grande, le puedo agregar todo el litro para que... Después de que muela, pues va a levantar un poquito para arriba, ¿verdad? Y no se nos va a tirar. Vamos a taparla y vamos a llevar a moler. Vamos a prender, vamos a dejarla que quede bien molidita. Apagamos. Miren, no sé si se alcanza a notar que ya está aventando un mito que está bien, bien caliente. Entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar... Todo lo que molimos. Tenemos la nuez. Quedó bien, bien molidita. Si ustedes gustan, si ustedes gustan, la pueden colar. Si su licuadora no muele bien, yo la molí bien, bien. También pueden poner la mitad bien molido y pueden poner en pedacitos. Pero a mí, en esta ocasión, la voy a dejar así, que no tenga pedacitos. Solo que tenga el sabor de la nuez. Porque le voy a dar a mi papá y para que no tenga pedazos. Aquí vamos a estarle moviendo y ahorita le vamos a agregar los... Los sobrecitos de sabor nuez. Ahí, miren. Ya huele bonito. Imagínense ya que termine todo. El olor rico. Ahorita está. Vamos a agregar aquí... Una taza de leche. Ahí. Yo estoy usando de la leche... De la del tapón rojo, leche entera. Vamos a disolver aquí los sobrecitos. También si no encuentran estos sobrecitos, si no los encuentran, también lo que pueden hacer... Es a ponerle maicena. Maicena sin sabor. Y le ponen un poquito más de nuez. Una tacita más de nuez. Porque esta tiene el sabor. Entonces nos lo va a dar más sabor. Y si no encuentran estos sobrecitos, solo le agregan la nuez. Y le agregan fécula de maíz. Sin sabor. Si se llega a hacer grumos al agregárselo, no importa. Este... Tenemos ahí con qué desbaratarlo, ¿verdad? Vamos a agregarle el otro sobrecito. Cuando está lloviendo, que está frillito, se antojan estos atoles. Muy ricos. Ahí. Listo. Una vez disuelto, lo llevamos hacia acá. Y vamos a empezar a agregar y a estar moviendo. Esto nos va a ayudar a que espese. Y ahí vamos a dejar que se nos coza muy bien. Ahí está aventando un poquito humito. Pero vamos a dejar que se nos siga cociendo y que espese un poco. Ya que vaya espesando un poco, le vamos a agregar la azúcar. Ahorita todavía no se la vamos a agregar. Vamos a estar moviendo, vamos a estar cuidando aquí. Vamos a tratar de sacarle un poquito... Vamos a tratar de sacarle aquí un poquito la espuma. Que se le hizo por la licuadora. Aquí ya pasaron como cinco minutos. Miren, ya está espesando. Y se está cocinando al mismo tiempo. Tanto como la nuez, tanto como los sobres. Le vamos a agregar... Aquí tengo una taza de azúcar. Vamos a agregársela. Y pues ya la azúcar ya es al gusto. Yo les voy a poner... En un ratito más lo voy a probar, pero casi es la medida que le pongo. Una taza. Porque no me gusta muy, muy dulce. Me gusta un dulce normal. Los sobres no traen azúcar. Solo traen, este... Pues el sabor de la nuez y la maicena. Pero no trae azúcar. Entonces por eso le ponemos. Fueron tres litros... En total fueron tres litros de leche. Se los voy a dejar en la cajita de información. Tres litros de leche y una taza. Si no tienen para medir el de litro, pueden medir en tazas. Un litro son cuatro tazas. Entonces yo puse tres litros y una taza. Vienen siendo trece tazas. En total. Tres litros y una taza. Ahí, miren. Huele muy rico. No ocupe meter el triturador con el que a veces... Porque no se hizo bolas, miren. Si se lo agregan poco a poco, lo disuelven bien y se lo agregan poco a poco, no se le hace grumos. Los pedacitos que andan ahí, que se le ven, son de la canela. Miren, pues nuestro atole ya estuvo aquí. Ya hirvió. Nada más que cambié las baterías. Se me habían acabado. Y nada más le estuve moviendo y le apagué. Y pues ya cambié las baterías. Aquí ya le apagamos. Este, ya le apagamos. Entonces ya estuvo, miren. Miren lo espesito que quedó. Muy rico. Y pues ya cuando hirve un poquito, que dure hirviendo como un minuto cuidándola. Este, a fuego bajito. Ya está, miren. Pues así fue como quedó. De espesito. No ocupó nada más. En caso que ocupe, le pueden poner a maicena natural. Si solo tienen dos sobrecitos. Pero para esta medida, con esos dos, queda muy, muy bien. Aquí, miren. Aquí tenemos nuestro atole. Vamos a servir nuestra taza. Atole. Huele muy rico con su sabor a noel. Y ahí quedó. Para que se vea bonito para nuestra presentación. Vamos a ponerle ahí por un lado unas nueces. Ahí unas nueces. Y vamos a ponerle unas nueces enteras, nada más ahí de decoración. Ahí. Y vamos a ponerle una aquí arriba. A ver si se le queda. Ahí está. Miren, pues así fue como quedó nuestro rico atole. Espero que se les antoje que lo preparen. Súper, súper calientito. Y esperamos que se les antoje. Y que lo preparen. Bueno, aquí tenemos nuestro atole de nuez. Vamos a darle el punto bueno. Está un poquito caliente. Está, está súper, súper, está súper rico. Y bien sencillo de hacerlo. Está muy, muy rico. No está fuerte de nuez. Está normal, de azúcar, con las cantidades que les di. Me encantó. Con un panecito, con unas galletitas. Ahí tengo galletas, pero ahorita no quiero comer, quiero comer más al rato. Muy, muy rico. Muy, muy rico. Espero que se les antoje. Que lo preparen. Yo sé que en muchas partes hace frío, que se antoja algo calientito. Y va muy, muy sencillo este atole. Y súper, súper rico. Miren, lo espeso, normal. Quedó perfecto. Bueno, espero que les haya gustado. Ya me dejan en los comentarios. Y también pueden, si gustan, también pueden dejarla en pedacitos. Yo no le dejé, porque le voy a dar a mi papá. Y quiero que quede bien, bien molidito. Pero también pueden quebrarle, que queden pedacitos de nuez. Pero ya eso es al gusto. Y también del azúcar. Para mí quedó perfecto. No un dulce empalagoso, para que se pueda comer con un pan dulce. Bueno, espero que les haya gustado. Y ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerla. Y nos vemos en un próximo video.